Por otra parte, la Fundación Justicia y Transparencia sometió ante el Tribunal Superior Administrativo un amparo preventivo en busca de impedirse emitido por las autoridades los permisos de explotación de la mina de oro en San Juan de la Maguana. Junto a la entidad se unió como demandante el senador de la provincia, Félix Bautista, apostando a la vocación agrícola de la provincia. Es un amparo preventivo que nosotros erradicamos y en este amparo lo que estamos es velando por la defensa de la no explotación del proyecto minero Romero-Romero-San Juan. El mismo lo hemos erradicado en contra del Medio Ambiente, la Dirección General de Minería y Energía y Minas. Para que el tribunal, mediante sentencia, impida que el Ministerio de Minas, y el Ministerio de Medio Ambiente, pues, den los permisos para que esta compañía explote una provincia que no tiene vocación minera, es una provincia que tiene vocación agrícola, una provincia que tiene vocación ecológica, y por lo tanto hay que preservarla como un patrimonio de la República Dominicana. Diversos sectores se han mostrado puestos a la instalación de esta mina en San Juan de la Maguana.